Buenas noches, gracias por estar en sintonía de Punto de Giro. La administración municipal ha destinado una millonaria inversión al tema del arte y la cultura de la ciudad. Ese apoyo precisamente a los artistas es fundamental y ha sido una prioridad, de acuerdo con el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez Zuluaga. Tenemos el presupuesto de cultura más alto de todos los gobiernos en la historia de Medellín, porque le apostamos a la cultura. Y miren cómo hay una variación pasando de 2004 al 2007 de 200 mil millones de pesos. Nosotros tenemos una inversión en los cuatro años cercana a los 525 mil millones de pesos. En todas hay aumento, pero sobre todo democratizar el acceso del sector cultural a estos recursos. Ahí les muestro el presupuesto ya año tras año. El del año pasado fue el más alto y yo espero que este año sigamos haciendo un esfuerzo también adicional, ahora con el superávit, ahora con lo que viene y ver qué otros recursos podemos también adicionar para el sector cultura de nuestra ciudad. La convocatoria de estímulos para el arte y la cultura, uno de los procesos más importantes de nuestra ciudad en términos culturales. Presupuesto otorgado entre el 2012 y 2015, 26 mil millones de pesos. Nosotros pusimos 44 mil millones de pesos, un 66%. Cumplimiento del plan de desarrollo, ya cumplimos. Y en ese trabajo con los artistas hay un programa especial que se dedica a recoger lo mejor del arte callejero para llevarlos por diferentes escenarios de la ciudad. Se trata de la calle de los artistas, un escenario para que las personas dedicadas a las actividades culturales como el teatro, la música o la danza muestren lo mejor de su repertorio tanto en Feria de Flores como en la época de Navidad. Más de 300 artistas de Medellín participan en la calle de los artistas, espacio que busca que las personas puedan disfrutar del arte callejero de la ciudad de forma esporádica y gratuita. Una oportunidad muy buena, porque yo soy artista de la calle, yo soy artista callejero. Y gracias a Dios y al que se iluminó la mente para contratar a los artistas callejeros, me parece muy bueno. Danza, magia, teatro, música, trobo y cuentería son algunas de las expresiones artísticas que se pueden disfrutar en estos espacios que se realizan en la Plaza Botero, la Plaza de la San Ignacio, el Paseo Bolívar, la Carrera 70, el Parque Lleras y el Parque de Belén. Todo muy interesante, las tarimas y el público que viene por aquí también a observar. Miren, es que la promoción de estos artistas y el reconocimiento de quienes se han dedicado por años a la actividad cultural es una de las estrategias más importantes de la actual administración. Entre 2016 y 2018, 8 millones de personas han disfrutado de los escenarios culturales de Medellín. Vamos en un porcentaje de avance del 74% del plan de desarrollo. Esperamos que este año sean 3 millones 200 mil personas las que tengan acceso a toda esta oferta cultural de nuestra ciudad. Creamos la calle de los artistas, 600 artistas callejeros. Esto es de los programas más bonitos y que más impacto han generado en nuestra ciudad en temas de arte y cultura en los últimos tres años. Estamos hablando que son 600 artistas que no tenían oportunidades día a día, que se la rebuscaban solo en la calle, a quien se apiadara de ellos. Pero lo que tenemos que hacer es rescatar el valor cultural y social que tiene. Más de 2 mil funciones en espacio público, que además para eso también es esto, para reactivar el espacio público, para contagiar de arte y cultura a nuestra gente. En aras de promover la cultura en la ciudad, en el pasado mes de abril se realizó en la ciudad la segunda versión de la Feria Expocultura. La feria, que tuvo lugar en el Jardín Botánico de la ciudad de Medellín, reunió a más de 254 artistas y 125 muestras culturales. El propósito del evento fue el de promover la gestión y productos culturales creados por artistas locales y nacionales ante el mundo para generar negocios que signifiquen ingresos para quienes se dedican a esa actividad en el país. La feria fue promovida por la administración municipal y también por el gobierno nacional. Y las buenas noticias para la cultura durante esta administración no se detienen. Además de patrocinar giras internacionales, la alcaldía también entregó nueva dotación a la Red de Escuelas de Música de Medellín. Marimbas, guitarras, bandoneones, saxofones, entre otros, hacen parte de los 99 instrumentos que entregó la Secretaría de Cultura a la Red de Escuelas de Música de Medellín. Pudimos entregar el día de hoy una dotación de 90 nuevos instrumentos para la Red de Escuelas de Música de Medellín, incluidos por ejemplo cinco bandoneones. El bandoneón es un instrumento muy escaso que inclusive mandarlo a hacer es muy difícil. 1.123 metros cuadrados tiene la construcción de la nueva Escuela de Música de Belén Rincón, que tuvo una inversión de 2.700 millones de pesos y cuenta con seis aulatalleres, cuartos técnicos y 29 parqueaderos. Para poder aprender más y que más niños puedan entrar a la escuela y que hayan más cupos para los niños de iniciación. Actualmente la Red de Escuelas de Música, que ya cumple 22 años, tiene 27 sedes y beneficia a cerca de 5.000 jóvenes de toda la ciudad. Y es que el tema del apoyo a las personas vinculadas a la cultura en la ciudad ha ido mucho más allá. 81 artistas de Medellín empezaron a recibir hace poco una pensión vitalicia. Las edades de los beneficiados con la medida oscilan entre los 60 y 82 años de edad. La alcaldía desarrolló una convocatoria para escoger a las personas que recibirán la pensión, cuyos recursos se dan gracias a la estampilla ProCultura, que en el país cuenta con un presupuesto superior a los 150 mil millones de pesos. Entre los artistas que cobija la medida hay músicos, escritores, pintores y también artesanos. La cultura y el apoyo por parte de la Alcaldía de Medellín a todos nuestros artistas es el tema de hoy en Punto de Giro. En minutos nuestros invitados nos van a contar qué se está haciendo en Medellín para seguir promoviendo la cultura en la ciudad y sobre todo cómo se relaciona con la denominada economía naranja. Bienvenidos a Punto de Giro. Un saludo especial a todos los televidentes de Telemedellín que a esta hora se conectan con nuestro canal, con nuestro espacio de Punto de Giro. Como lo veían al inicio, hablamos hoy de cómo la alcaldía de la ciudad invierte en la cultura. Piensan todos aquellos jóvenes, todas aquellas personas que se dedican a temas culturales en la ciudad y se les da ese respaldo y esa oportunidad que tanto necesitaban. Ese es nuestro tema de hoy y queremos que ustedes también lo compartan y participen a través de las redes sociales en arroba telemedellín con el numeral Punto de Giro. Para hablar de este tema, por supuesto, en esta mesa de conversación debe estar con nosotros la secretaria de Cultura de Medellín, Lina Botero. Siempre es un gusto, secretaria, recibirla. Gracias. A ustedes por la invitación y que, bueno, hablar de arte y cultura en Medellín siempre será un placer y qué mejor que hacerlo aquí en nuestra casa Telemedellín. Por supuesto. Y Gabriel Mario Vélez Salazar es el decano de la Facultad de Arte de la Universidad de Antioquia. Bienvenido, decano. Gracias por estar aquí. Es un placer estar aquí y, como lo dice nuestra secretaria, es el tema que más me apasiona. Vamos a conversar, aunque yo no me siento con la secretaria y el decano, sino con el profesor y la alumna. Realmente. También, es verdad. Profesor de. Peor. Profesor de la maestría en Historia del Arte. Maravilloso. Eso nos genera aquí una conversación incluso muchísimo más cercana para poderle contar a todos los televidentes lo que está pasando en términos de cultura. Secretaria, una inversión histórica que se ha hecho en el tema cultural en la ciudad, incluso también marcando a Medellín en un lugar importante en el país, en el tema de ese respaldo a la agenda cultural y artística de la ciudad. ¿Cómo se empieza a crear esa ruta para definir esa inversión? Explícanosla un poco. Bueno, Medellín es una ciudad que desde hace muchísimos años, inclusive desde esos años en que inició todo el tema de la violencia en la ciudad, la cultura siempre fue un gran aliado para la ciudad y desde ese momento Medellín fue la primera ciudad del país en tener un plan de desarrollo cultural en 1990 cuando ni siquiera teníamos una secretaría de cultura aún porque efectivamente los gobiernos locales encontraron en el arte y en la cultura una herramienta importantísima, un aliado muy importante también para hacerle frente a eso que estaba sucediendo y a partir de ahí la apuesta por la cultura, por la educación ha sido muy decidida y yo creo que cuando hacemos una mirada histórica sobre la secretaría desde su creación en el 2002 hasta hoy, efectivamente siempre ha tenido un papel muy protagónico, se ha mantenido en un 3% del presupuesto general de la administración municipal, la UNESCO sugiere que los presupuestos para la cultura deben estar en el 2%, y eso ha sido un crecimiento permanente y yo creo que es una alegría y una tranquilidad para la ciudad de Medellín y para el sector cultural ver cómo los gobiernos, uno tras otro, que además creo que todos han sido muy buenos y los secretarios que han pasado por la Secretaría de Cultura han hecho un trabajo maravilloso, todos sin excepción, pero es muy importante ver hoy que ese crecimiento se sostiene, que la Secretaría del año pasado tuvo el presupuesto histórico más importante que ha tenido en la historia porque eso lo que significa es una consolidación que se ha construido por muchísimos años y este año pues no será la excepción, esta administración deja el presupuesto muy alto, un presupuesto muy importante, pero porque eso tiene toda una explicación hacia atrás del papel que ha jugado el arte y la cultura. Pero secretaria, también ha sido una apuesta, como lo veíamos incluso en el inicio, por democratizar ese acceso a esos recursos, que toda la gente pueda acceder, ¿por qué lo ponen también ahí en la mesa y como una prioridad? Desde que nació la Secretaría de nuevo en el año 2002, uno de esos grandes logros, aquí también es muy importante aclarar que la sociedad civil, las organizaciones culturales, las organizaciones sociales, han tenido un papel y una participación muy protagónica en la definición de las políticas públicas de la ciudad en términos culturales y una de esas grandes iniciativas que hoy siguen creciendo también y consolidándose fue la convocatoria de estímulos para el arte y la cultura. Hoy estamos entregando una convocatoria de nuevo con el presupuesto más alto de su historia, duplicamos esos recursos frente a la administración anterior, pero más que hacer un comparativo de administraciones es mostrar cómo se consolidan esos proyectos culturales para la ciudad y lo que esto permite es que cada vez más artistas y organizaciones culturales puedan acceder a esos recursos públicos y qué mejor que hacerlo a través de la herramienta más transparente y democrática, que es la convocatoria de estímulos. Pero Lina, yo debería decir una cosa que me parece importante con relación a esta idea de democratizar, que incluso va más allá del tema un poco de recursos, sino justamente de un concepto que es muy fuerte en lo que nosotros llamamos cultura y es que cultura la concebimos como aquello que está considerado como de la alta cultura y entonces siempre pensamos en cultura con aquellas digamos expresiones más relevantes o que conocemos históricamente de la música clásica, las bellas artes. Pero claro, hay en la base de la cultura un asunto que es mucho más fuerte, que es la cultura de todos, la que todos vivimos, que es la del día a día y que es la cultura llamada popular en esa división y yo creo que ahí la democratización es importante porque ha sido el acceso a otras formas de expresión sin eliminar por supuesto el panorama, lo que significa las bellas artes, la alta cultura para lo que nosotros digamos valoramos, pero entender que también hay un escenario muy importante de las prácticas culturales que existen cotidianamente que es necesario también reivindicar y es ahí donde yo creo que es más importante. Y además en ese orden de ideas que como lo plantea el decano fue precisamente esa democratización en ese contexto que fue lo que le dio la fuerza a la cultura en la ciudad y por eso hoy es lo que tenemos y es hoy lo que significa. También porque no podía ser ajeno, uno camina por las calles de Medellín o caminaba y uno que todavía, pero uno que se encontraba artistas en la calle todo el tiempo, gente presentando su talento, ofreciéndole al ciudadano de a pie lo que podía dar. Y en los barrios y en todas las comunas, porque es que de ahí parte toda esta conversación, es en esos momentos más haciagos de la ciudad, cuando vivíamos la época más compleja, empiezan a surgir y a nacer una cantidad o unas empiezan a tener un papel muchísimo más protagónico de personas y de organizaciones culturales que efectivamente empiezan a generar una conversación muy distinta a la que estaba dando la ciudad y por eso este sector cultural tomó tanta fuerza, precisamente por eso mismo, porque lo que concebíamos antes y lo que venía sucediendo antes, digamos que con la música, con las artes visuales, aquí se hacían salones, las bienales que tuvo Corteger, que fueron muy importantes, pero después de este momento empieza a surgir el teatro muy fuerte, la danza muy fuerte, las organizaciones sociales muy fuertes y a partir de ahí se empieza a construir el sector cultural y la Secretaría de Cultura. Es una especie como de apropiación, porque no es que no hubiese, sino que estaba invisibilizado. Y esta reivindicación, esta toma de poder que ocurrió a través de las acciones, de las prácticas, muchas de ellas comunitarias, salidas de gestores culturales y de artistas que nacieron de la base, algunos con formación, otros formados en la propia dinámica de la vida, fueron los que llegaron a una apropiación de la cultura que se ha hecho cada vez más visible y que ha generado en las junturas, en las mezclas entre estos conceptos de la alta cultura y de las prácticas artísticas de la alta cultura, llamadas de las bellas artes, con las músicas populares, con las sonoridades, también con las teatralidades, con las visualidades, ha generado unas nuevas expresiones que son realmente eso que nosotros llamamos la evolución de la cultura y que nosotros ahora podemos reivindicar como lo que es propio, lo nuestro, lo identitario. Hoy se sienten mezcladas, hoy esas diferencias no se encuentran. Sí, digamos que existen todavía en ciertos escenarios, incluso por decirlo laborales, es decir, existen las orquestas sinfónicas, filarmónicas y tienen que existir, ahí están y hacen su tarea muy bien y existen las otras agrupaciones que hacen otro tipo de cosas donde también hay una expresión cultural muy importante y a veces se producen cruces y en esos cruces empiezan a aparecer realmente unas variables que son muy seductoras, que para, en el caso nuestro, que somos formadores de artistas, en esos interticios donde nos interesa que los artistas se muevan porque es donde empiezan a aparecer expresiones realmente muy novedosas que hablan de lo que está pasando en la cultura viva de lo que somos. Y ya que dicen vivir de la cultura porque se vive de la cultura, ¿cuánta gente en Medellín, secretaria, lo hace? ¿Cuánta gente encuentra ahí en su amor por el arte, por la cultura, su actividad económica? Yo creo que es muy difícil tener una cifra, es muy difícil medir eso, pero lo que sí podemos decir y que se nota en la información que uno va teniendo y que se va midiendo en los informes históricos es que cada vez tenemos más artistas, por supuesto, cuando los sectores están en un tema sano y cada vez hay más artistas. La universidad antes no había donde estudiar danza, antes no había donde estudiar teatro, hoy la Universidad de Antioquia, que es nuestro gran aliado, tiene un montón de programas donde uno se puede profesionalizar en este tema, ser artista hoy en día es lo mismo que tener cualquier otra profesión, hay que estudiar igual o más, porque el tema de la música, por ejemplo, es muy complejo, hay que estudiarlo muchísimo, entonces eso también ha facilitado que cada vez tengamos más artistas, que cada vez haya más organizaciones, empresas culturales inclusive para la ciudad, pero creo que medirlo o cuantificarlo pues no es un tema que tengamos una cifra clara. Profesor, vámonos al interior de la universidad, ¿qué pasa en las aulas? ¿Qué demandan los jóvenes hoy en día? ¿ingresan a las universidades? ¿Con qué necesidad especifican cultura y en preparación y en formación en artes? Estaba pensando un poco en los números y trataba de hacer la relación con lo que nos ocurre a nosotros y es muy interesante ese fenómeno, porque históricamente el examen de admisión de la Universidad de Antioquia es en números muy altos y es muy exigente y los cupos que realmente hay en oferta son pequeños y estaba pensando en esos números para nosotros en el caso de las artes visuales, que tenemos un examen estándar, porque pensamos que no hace falta ya, bueno, en ciertos escenarios todavía no hace falta medir esta idea de talento. En las artes visuales, por ejemplo, hemos detectado que se presentan 600, 700 personas al programa, o sea, eso ya habla de una expectativa muy alta. En el caso de la música podemos estar por los ciento y pico, en las escénicas, por números parecidos, o sea, habla de que realmente hay una expectativa grande de formarse en las artes. Y eso contrasta un poco con una reunión que solemos hacer con los papás el día que hacemos la apertura de los programas, donde la primera pregunta que hay es ¿y mi hijo de qué va a vivir? Hay un temor todavía... ¿Todavía pasa? Todavía pasa. Hay un temor muy grande por mi hijo se volvió artista o tiene esa cosa, ese gusanito del ser artista. ¿Qué le responden ustedes a sus papás? Entonces decimos, mire, si su hijo mezcla dos cosas que son muy importantes, si es pasión, la emoción de dedicar su vida a lo que quiere dedicar y la disciplina de trabajo va a ser muy importante, va a ser muy significativo, porque va a ser además feliz y va a poder lograr lo que quiere hacer en la vida y no tiene ningún límite, porque no existe límite. Secretaria, esa respuesta de sus papás que llegan con esa inquietud a la Universidad de Antioquia, ¿se le puede responder también fácilmente con esa inversión y ese apoyo que se ha hecho a los artistas? Bueno, y mira, yo quiero ponerles el caso mío. Yo cuando salí del colegio le dije a mis papás que yo iba a estudiar danza, porque yo venía bailando con el ballet folclórico de Antioquia en el colegio. Afortunadamente yo he tenido unos papás como con una mente muy abierta y yo desde ese momento hasta hoy he vivido, en algunos momentos sobrevivido, porque de todas maneras es un escenario difícil y mi esposo es músico, o sea, en mi familia efectivamente sí vivimos de esto, pero es como lo decía el profe, efectivamente pues es como cualquier profesión, ¿cierto? Y a veces los artistas mezclan esto con la docencia para poder complementar, pero un artista de verdad tiene que ejercer su tema artístico, si no va a ser una persona muy infeliz, porque es que esto es una cosa que viene de adentro, exactamente. Y además, usted decía, hay etapas en las que se sobrevive, pasa en cualquier profesión, tal cual, se refleja en cualquier otra profesión. Y en cualquier ciudad del mundo, y en cualquier país. Yo tuve la oportunidad de estudiar en Nueva York, y yo viví allá, y allá los actores, los bailarines, mientras están buscando pasar a una audición, están trabajando de meseros, pues allá no es que sea muy fácil tampoco, pero como todo en la vida, pues es lo mismo que el arquitecto, pues tendrá que ser un muy buen arquitecto, o con unos temas diferentes a los demás, pero es una profesión como todas las demás, las personas estudian también sus áreas artísticas, y cada vez más también creo que se empieza a abrir un abanico diferente también de posibilidades laborales para los artistas. En ese sentido, secretaria, ahí también es clave que cuando están en todo ese proceso de formación, y en esa iniciación de profesionalizarse en las artes, pues muchos suelen a veces lo que se llama como regalar su trabajo, pero desde la alcaldía de Medellín, por el contrario, lo que se hace es reconocerlo. Todo se paga. A los artistas se les reconoce su trabajo. Es que hubo una conversación que se puso hace algunos años en la ciudad, que creo que para ese momento era importante, y yo quiero que el decano lo amplíe un poco más, que es el tema de la gratuidad. Digamos que en algún momento es el tema de gratuidad, pero el Estado debe garantizar el acceso a la cultura, a sus ciudadanos, entonces ahí hay un equilibrio que hay que buscar, pero en algún momento, cuando se le dio tanta relevancia, o cobró tanta importancia el tema artístico, por supuesto la ciudad empezó a generar todo un tema de una dinámica de gratuidad, que yo creería que para su momento fue importante, pero ya con lo que los años han pasado, y hoy la conversación tiene que ser muy diferente, la gente estaba como acostumbrada a que si era un tema artístico, pues a nosotros cuando yo trabajaba en el ballet, nos decían, venga, preséntese que van a salir por Telemedellín, y uno decía, Telemedellín nos va a pagar las facturas, porque la gente tenía esa concepción, pero yo creo que se viene haciendo un trabajo importante de formación de públicos, de que la gente entienda que el artista también tiene que pagar, como cualquier profesional, su vida, y yo pienso que ahí hay un trabajo que se tendrá que seguir profundizando, pero que sí hay que trabajar. En el arte pasan unas paradojas muy curiosas, en el arte pueden aparecer fenómenos como la obra de arte más costosa de la historia, que valga 12 millones de dólares, un cuadrito de poco más grande que una página de cuaderno, y entonces la gente dice, ¡guau! Y claro, eso deslumbra, y si uno fuera inteligente desde esa perspectiva, dirían, pues yo me voy a dedicar a esto para hacer una horita, que me costó hacerla media hora, y me voy a ganar 12 millones de dólares, claro, eso no es así, eso no es así, pero al mismo tiempo pasa la idea de que pareciera que esto fuera como fácil, como que saliera fácil, y entonces la gente le dice de manera muy natural al artista, a nosotros, nos dice, vení, ¿por qué no me tomas una fotico aquí? Pues, tocame una cancioncita, tocame una cancioncita, baila aquí, es como, pues es que no te cuesta nada, y entonces yo le digo, ve, anda a preguntarle al médico, o al abogado, si de repente, ve, resolveme este casito, o atendeme esta cosita que tengo, revisar esta cintura, revisar esta cintura, revisar esta cintura, claro, hay unas concepciones todavía, de las mitologías de la creación, que hay que revisar, y esa idea de la gratuidad, es un fenómeno, que debe ser muy tenido en cuenta, particularmente, y ahorita lo mencionabas en la apertura, cuando hablamos de este fenómeno, de las economías de la cultura, porque, si bien, la responsabilidad del Estado, y yo lo digo porque, la Universidad de Antioquia es una entidad pública, que responde por su tarea a lo público, pero en una función, en la cual nosotros le devolvemos a la sociedad, todo lo que nos da, a través de nuestro trabajo, que es investigación, creación, formación, y en ese mismo sentido, quienes se insertan en este proceso de formación, y van a vivir de su trabajo, deben tener condiciones adecuadas para hacerlo, y eso quiere decir, que debemos tener, una estructura social, cultural, económica, que sea capaz de soportar esto, y que la gente lo entienda, de manera adecuada, no se trata de que, le quitemos la gratuidad a las cosas, no, sino de entender, que no se trata de gratuidad, sino de intercambios, simbólicos pueden ser, y eso es válido, yo te doy, un elemento simbólico, que es muy valioso, que es una metáfora, una idea, una sensación, una emoción, y vos me retribuís, con un asunto, que me permite a mí vivir, adecuadamente. Perfecto, esta conversación está muy buena, nosotros tenemos que hacer una pausa, para mensajes promocionales, al regreso vamos a revisar, algunas cifras secretarias, a mirar algunos programas, también, que han sido propios, de esta administración, en el tema de cultura, y vamos a empezar a hablar, también un poco de economía naranja, hacemos una pausa, en punto de giro, muy corta, ya volvemos. Regresamos en Telemedellín, en punto de giro, la alcaldía invierte, una cifra muy significativa, en arte y en cultura, y de eso estamos conversando hoy, con la Secretaría de Cultura de Medellín, y con el decano de la Facultad de Arte, de la Universidad de Antioquia, Secretaria, números, ¿cómo ha sido esa inversión, y algunos de los programas, más importantes, que se han creado, durante esta administración? Bueno, esta Secretaría de Cultura, durante esta administración, la inversión, a lo que llevamos hoy, porque de todas maneras, es importante aclarar, que falta un segundo semestre, donde los presupuestos incrementan, como lo mencionábamos, ahorita el año pasado, tuvimos una inversión, de 154 mil millones de pesos, en la Secretaría de Cultura, este es el presupuesto, más alto, que ha tenido la Secretaría, en su historia, y este año, a lo que vamos a hoy, en el mes de julio, estamos en 150 mil millones de pesos, y todavía nos falta, pues, un segundo semestre, donde salta voz, la celebración de Navidad, pero yo creo, que lo más importante, es lo que esto significa, es decir, una ciudad, que invierte, la mayor parte, de su presupuesto, en educación, porque el presupuesto, de la administración, el más alto, es en educación, y que tiene, una de las secretarías, de cultura, con el mayor índice, con la mayor inversión, per cápita, en cultura, en el país, eso yo creo, que nos da, como un respiro, y una tranquilidad, a todos, porque creo, que efectivamente, la administración, entiende, que es ahí, donde se tiene que hacer, la inversión, y no en otros temas, porque al invertir aquí, estamos resolviendo, otra cantidad de cosas, a futuro, Medellín, pues nosotros, esto a qué se debe, primero, que continuamos, eso es otra de las cosas, bonitas, que tiene la alcaldía, de Medellín, y es que cada administración, continúa, los programas, y los proyectos importantes, que vienen de atrás, aquí no se hacen borrones, y arrancamos de cero, sino que esto permanece, y se siguen fortaleciendo, y es el caso, de la Secretaría de Cultura, con programas, como la red de escuelas, de música, que es operada, por la Universidad de Antioquia, que es nuestro socio, en este proyecto, que tiene un costo, aproximado, anual, de 6 mil 500 millones, de pesos, donde atendemos, como tú lo decías, una población, más o menos, entre 4 mil 600, y 5 mil estudiantes, del territorio, de todos los territorios, de la ciudad, tú lo mencionabas, tenemos 27 escuelas, de música, alrededor de la ciudad, estamos también, en tres de los corregimientos, así que tenemos, una capacidad importante, de llegar, a los diferentes, territorios de la ciudad, ese por ejemplo, es uno de los proyectos, a mi modo de ver, temas importantes, no solamente, la red de escuelas, de música, sino que también, hay red de danza, hay red de teatro, hay red de artes visuales, porque esto, lo que permite, es que los niños, en nuestros barrios, puedan tener, otra opción de vida, y quienes quieran, dedicarse al arte, miren, la orquesta, filarmónica de Medellín, la orquesta profesional, de la ciudad, la mitad de sus músicos, vienen del proceso, de la red de escuelas, de música, y yo creo, que eso ya nos da, continúan su proceso, se enamoran de la música, porque es importante, y seguramente, el decano ya lo va a hablar, la red es un programa, de formación de ciudadanos, más que formación de músicos, lo hacemos, a través de la música, o a través de las artes, que tienen esa capacidad, pero aquí, lo que intentamos, es formar ciudadanos, pero claro, cuando están, en un programa de música, muchos de ellos, se enamoran, además, hay unos talentos, impresionantes, que pasan ya, inclusive a estudiar, en la facultad, de la Universidad de Antioquia, o a Bellas Artes, o algunos se van, por fuera de la ciudad, también a estudiar, en otros lugares del mundo, entonces, programas como estos, o la red de bibliotecas, Medellín tiene, el sistema de bibliotecas público, referente, a nivel de Latinoamérica, y eso lo que se hace, es que se continúa, fortaleciendo, año a año, administración, administración, y parte de esta inversión, como ha crecido tanto, viene también, de nuevos escenarios, que se crean, que también lo mencionaste, Expo Cultura, por ejemplo, que sale mencionado, en el Plan de Desarrollo Cultural, de 1990, que eso para mí, fue un descubrimiento, muy curioso, porque cuando lo diseñamos, no sabíamos, que eso ya lo habían planteado, desde esa época, y hoy por fin, ya tuvimos este año, la tercera edición, de Expo Cultura, y fue, muy exitoso, era uno de esos escenarios, que la ciudad también necesitaba, y más aún, en esta nueva conversación, bueno, este nuevo impulso, que pone el gobierno nacional, con el tema, de la economía naranja, que hoy, la economía creativa, que ya pasaremos a eso, que también se menciona, desde 1990, este es un tema, que hoy cobra, un nuevo impulso, pero que estamos hablando, de él, y que la ciudad, viene trabajando, sobre eso, desde hace años, un escenario, profesor, como Expo Cultura, que ya lo menciona, la secretaria, que le permite, en términos laborales, por ejemplo, a una persona, que sale egresada, de la universidad, de su formación profesional, hay una pregunta, que siempre se hace, que incluso, tiene que ver, con esta reflexión, que hacía ahorita, de los papás, cuando su hijo, decide estudiar artes, o formarse como artista, a ser profesional, de las artes, y es, bueno, en qué lugar de trabajo, me voy a ubicar, cuál va a ser, la oferta laboral, que yo voy a encontrar, y una respuesta muy directa, en ningún periódico, aparece, necesito artista, eso no es común, en los clasificados, eso no está, no es muy común, por eso mismo, un escenario, de apertura, de nuevos escenarios, de producción cultural, y donde haya, una relación, de oferta, demanda, como fue el caso, de Expo Cultura, es muy determinante, porque está claro, los músicos, que se forman, en nuestra facultad, por ejemplo, o en cualquier facultad, de artes, de esta ciudad, de cualquier lugar del mundo, van a tener, muy poca oferta, si está pensando, en la orquesta sinfónica, de su ciudad, porque esos puestos, ya están cubiertos, y son puestos, de muy larga duración, es decir, si la expectativa, es ir a formar parte, de esa orquesta, la posibilidad, es muy remota, igual pasa, en los escenarios, de teatro, o de danza, y mucho peor, en el caso, de las artes visuales, que no existen, ese tipo de escenarios, pero, lo que si ocurre, sobre todo ahora, que empiezan a aparecer, todo este tema, de las mediaciones digitales, y los escenarios, que abre este tipo de cosas, que los músicos, los artistas plásticos, los que trabajan, en todo el campo, de las artes escénicas, tienen lugar, en estas nuevas mediaciones, donde empiezan a aparecer, muchas cosas, sonoridades, cómo se montan las sonoridades, en una plataforma, en una multiplataforma, cómo se hacen, las dramaturgias, de estas construcciones, cómo se construyen, las imágenes, de estos escenarios, estos son los lugares, donde empiezan a aparecer, esas alternativas, pero, y ahí, nos da perfecto, para poder conversar, de cómo se industrializa, el arte, pensando en todo, este tema, de economía creativa, devolver las ideas, en emprendimientos, en negocios, en servicios, o en productos, cómo, cómo hace para industrializarse, el arte. Esa es una pregunta compleja, y genera mucha resistencia, porque, hay una siempre, temor, yo creo que es temor, y un cierto miedo, a una cosa, que es muy esencial, de la condición del artista, que es proteger, esa esencia, de la metáfora, y eso no es para decir, que no, que no es válido, al contrario, es sumamente válido, porque realmente, el artista, históricamente, lo hemos visto, ha sido, el sensor, la esponja, que recoge, los fenómenos, de su tiempo, y los traduce, y los lleva, para que se conserven, en el tiempo, y eso es muy importante, y claro, cuando eso lo mezclamos, con plata, pareciera como si estuviéramos, haciendo una perversión, de un asunto, que es tan esencial, tan importante, en la condición humana, pero, lo que hay que hacer, es alivianar, ese discurso, no se trata, de que estemos pervirtiendo, un escenario, el escenario, de lo abstracto, sino al contrario, dándole mayor solidez, dándole una fuerza, que le permita desarrollar mejor, esas potencialidades, y eso ocurre, cuando tenemos, un escenario, económico fuerte, cuando hay, un respaldo, para este tipo de iniciativas, cuando las entidades, del ámbito, en este caso, público, pero también privado, logran sumar, unas sinergias, que permiten, que todo el escenario, de lo simbólico, en la cultura, se vuelva, un patrimonio, del cual todos, podemos disfrutar, donde el artista, le saca jugo, pero también, las propias comunidades. Calle de los Artistas, por ejemplo, que ahí tenemos, cifras significativas, a propósito de ese reconocimiento. Sí, Calle de los Artistas, nació el año pasado, en Feria de Flores, y estábamos buscando, también, eso mismo, había un sector, que es el sector, de artistas callejeros, que no tenían, ningún espacio, en los grandes escenarios, culturales, que se crean, desde la Secretaría de Cultura, pues y desde la Alcaldía, de Medellín, y nosotros, tenemos mesas, permanentes con ellos, a través del Consejo Municipal, de Cultura, como músicos populares, artesanos, artistas circenses, y decidimos, entonces, abrir, un poco más, también, esa programación, para que ellos tuvieran escenarios, también en la ciudad, creamos la Calle de los Artistas, iniciamos, me acuerdo, con tres escenarios, este año, vamos con seis, en Navidad, el año pasado, también lo aumentamos a seis, participan alrededor, de 300 artistas, en cada uno, de estos momentos, es decir, el año pasado, entre Navidad, y Feria de Flores, tuvimos 600, y esto es maravilloso, hace muy pocos días, estábamos en el Consejo, en una sesión, sobre circo, y solamente al circo, al circo tradicional, que es muy importante, también hacer esta aclaración, al circo tradicional, los artistas, que arman sus carpas, en los barrios de la ciudad, que lo han hecho por años, que a veces han sido, las únicas momentos de alegría, para estos niños, les aumentamos la inversión, en un 170%, o sea, en un 170%, y eso es por qué, porque les abrimos escenarios, e inmediatamente, entonces, cuando ellos ya entran, a estos escenarios, también quieren cambiar su vestuario, revisan su puesta en escena, trabajamos conjuntamente, el mensaje, porque además, el público al que ellos atienden, son niños, entre los 3 y los 10 años, en su mayoría, entonces, eso también ha permitido, estos aumentos de presupuesto, han permitido, que algunos sectores, que no tenían participación, todos podamos concluir en feria, porque es que es importante, también hacer esta aclaración, ya que estamos, muy cercanos a feria, pasamos de tener, en el 2016, 600 artistas, en feria de flores, a 2200, el año pasado, y vamos a tener, una cifra similar, este año, locales, locales, o sea, esto también se, no sé, cuatruplicó, mucho más, y eso también explica eso, porque se han creado, nuevos escenarios, como calle de los artistas, como plaza de las flores, que empezamos con uno, y ya llevamos tres, y estos son, todos los días de la feria, y ahí también, la gente se encuentra, con artesanos, con músicos, con bailarines, con circo, todos los escenarios llenos, entonces, claro, es espectacular, poder ver, que todos los sectores, de las áreas, de las diferentes áreas artísticas, pueden participar, de estos eventos, que están ahí, profesor, iba a agregar algo, no, pensaba que, como es de importante, también reconocer, este tipo de oficios, que son los oficios, digamos, de la, más básico, de la construcción, de lo escénico, me parece muy importante, porque nosotros, también tenemos un escenario, muy fuerte, en esa dirección, sobre todo, en el programa de Clau, que para nosotros, ha sido muy importante, y que además, es una articulación, que hay que mencionar, necesariamente, que es la articulación, de esta idea, de la cultura, como agente, de transformación, en lo social, que ahora, que estamos pasando, por el proceso de paz, se vuelve un tema fundamental, y es una manera, en la cual, podemos llegar, a un vínculo, con las comunidades, generando verdaderas, formas, de entender el mundo, que nos permitan, a nosotros, los colombianos, que hemos sido, históricamente, tan, problemáticos, en la lógica, de resolver los conflictos, encontrar formas alternativas, para resolver los conflictos. Otro tipo, otro tipo de soluciones, también, la secretaria, ahorita mencionaba, ya lo decía, la creación, de las tres plazas, de las plazas de flores, que ha sido tan exitosa, en el marco, de nuestra feria tradicional, pero también, en Navidad, se genera, un escenario similar, que también, ha tenido, unos resultados, simbólicos, para Medellín. Sí, es que la verdad, es que en el año, 2016, cuando inició la administración, que creamos, un escenario, que pensábamos, que a la feria de las flores, le hace falta un lugar, como donde nos encontremos, todos, que además, esa es la finalidad, también, de la cultura, reunirnos, como ciudad, eso antes sucedía, con la iglesia, o con las plazas, que ya hoy no tenemos, hoy, los escenarios culturales, permiten, que confluyamos, todos, como ciudad, y, creamos, esta primera versión, de esa plaza, de las flores, y para nuestra sorpresa, vimos, que efectivamente, era un espacio, que también, la ciudad, estaba necesitando, que además, la gente, se encuentra, con sus silleteros, que también, le hemos dado, una fuerza enorme, a los silleteros, y la gente, solo los veía, en el desfile, de silleteros, y era una vez al año, un día al año, y dijimos, esto no, a esto hay que revisar, también, el escenario principal, son los silleteros, en las plazas, de las flores, para que la gente, pueda ir a hablar, con ellos, ver cómo se arma, una silleta, porque además, ellos son unos anfitriones, y unos conversadores, espectaculares, entonces, esa interacción, es maravillosa, todos, los llenamos de flores, ellos decoran, las plazas, de las flores, porque ellos, no solamente, hacen silletas, sino que también, hacen arreglos florales, hermosísimos, y alrededor de ellos, pues montamos, San Alejo, desde la Secretaría de Cultura, está el programa de San Alejo, montamos salas de teatro, montamos músicos populares, el tema gastronómico, entonces, se vuelve un programa, de todo el día, de todos los días, y de toda la familia, y de todo, no, ah no, es que ese es otro tema, también, o sea, los escenarios, de la Feria de las Flores, hoy, son diseñados, exclusivamente, para la familia, los niños, son bienvenidos, en todos los escenarios, las mascotas, son bienvenidas, en todos los escenarios, que eso ha sido, también muy importante, para que estos escenarios, sean tranquilos, se modere mucho, el consumo de alcohol, la participación, de los artistas, entonces, pasamos de tener una, a tener tres, y eso inmediatamente, impacta, sobre las cifras, de participación, de artistas, de inversión, y en Navidad, sin duda, que volvemos a vivir, y en Navidad, fue algo similar, también, en Feria de Flores, lo vivimos, y dijimos, bueno, Navidad, también es una época, donde la gente quiere compartir, estamos, en Navidad, todo el mundo se monta, como en otro, como en otro, sentimiento, todo el mundo, entra como en otras cosas, el espíritu festivo, la gente está contenta, el espíritu festivo, es una cosa, que cambia la naturaleza, de la gente, se vuelve más, tranquila, es capaz de, hacer, conversaciones, abrir el escenario, de sus, de sus relaciones, es un escenario, realmente muy bello, que cambia la atmósfera, del lugar, completamente, y el festival de Navidad, con lo que hicimos, fue eso también, encontrarnos todos, en esta época del año, como ciudad, alrededor, por supuesto, del arte y la cultura. Tenemos que hacer otra pausa, para mensajes institucionales, hoy estamos hablando, de la inversión, que Medellín hace, para el arte y la cultura, ese es nuestro tema de hoy, en las redes sociales, nos leemos, en arroba telemedellín, con el numeral punto de giro, pausa corta, ya volvemos. Estás viendo, Punto de Giro. Gracias a todos nuestros televidentes, por continuar ahí, en Telemedellín, conectados con Punto de Giro, nuestro espacio para conversar, para hablar de Medellín, de diferentes temas, que a todos nos competen, hoy uno, que nos conecta bastante, y es el tema cultural, cómo lo vivimos, cómo lo disfrutamos, en los barrios, cómo nos damos cuenta, que cuando caminamos Medellín, lo que encontramos, es una gran cantidad de gente, llena de talento, que hoy la ciudad, lo pone a disposición, para que todos, lo disfrutemos. Hablemos de algunos escenarios, de ciudad secretaria, y el profesor, nos ayuda también, a complementar, que digamos, Altavoz, por ejemplo, al ser política pública, desde la administración, lo que hace es, cuidarlo, protegerlo, potenciarlo, pero asimismo, otros escenarios, como el Festival Internacional de Tango, el de la diversidad, esos espacios, para Medellín. Bueno, arranquemos con Altavoz, por ejemplo, Altavoz, también volviendo a la conversación inicial, Altavoz es un escenario, que nace también, en esos momentos difíciles, en la década de los 90, porque los jóvenes, estaban muy estigmatizados, pues conocemos toda esa problemática, y toda esa historia, y los gobiernos, de ese momento, tuvieron la iniciativa, y creo que fue también, de la mano del Consejo Municipal, de generar un espacio, donde se pudieran juntar, los jóvenes de la ciudad, un espacio de convivencia, alrededor de la música, que también de nuevo, ahí entra otra vez el arte, con esa capacidad, de reunirnos, y Altavoz nace, entonces, en ese momento, en esta administración, celebramos la edición, número 15, el año pasado, y fue espectacular, y lo más espectacular, es que tuvimos 80 mil jóvenes, durante esos días, y todo transcurrió, en absoluta convivencia, o sea, para eso fue creado, y hoy, que es lo lindo, también, de este proceso, que lleva el proyecto cultural, de la ciudad, durante estas últimas décadas, es eso, hoy revisando hacia atrás, podemos ver, que esos proyectos, como Altavoz, que no es solamente, un concierto de rock, es todo lo que eso significa, para los jóvenes, de la ciudad, hoy está, con su mayor inversión, con una mayor cantidad, de carteles, pero lo más importante, es, está cumpliendo, con lo que se creó, que es, esa labor, de dar un mensaje, de convivencia, de respeto, de tolerancia, que es la sociedad, que estamos construyendo, y que es el propósito, también, de la cultura, y esos jóvenes, lo esperan, y se convierten, ese escenario, que ellos, incluso anhelan, claro, pero al mismo tiempo, no está exento, de debate, ni de, ni de, ni de, ni de asperezas, yo, 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 yo quiero que, ¿por qué lo dice, profesor? Es muy importante decirlo, y es que, no es que el arte, sea usado, para domesticar a la gente, y eso es muy importante, también, establecerlo como una base, fundamental, es un escenario, de conversaciones, y de diálogo, donde podemos establecer, esos diálogos, desde la clara diferencia, yo, creo que es fundamental, que ese enfoque, siempre esté muy presente, porque si no, estaríamos como, utilizando una herramienta, instrumentalizándola, para domesticar, a los que son muy feroces, no se trata de eso, al contrario, esas ferocidades, como dice el poema, se vuelvan, parte de una dinámica social, que también se pueda poner, en escena, y que podamos vivir, en esas diferencias, conviviendo, de manera adecuada. Y altavoz, ya lo que mencionaba, el decano, si que más, cuando uno va a altavoz, uno ve los punqueros, porque además, esto es muy marcado, en este escenario, punqueros, metaleros, rockeros, los del hip hop, con sus vestimentas, con sus peinados, y las letras, que son de guerra, pasada, el mundo del arte, es contestatario, todo el mundo, tiene su punto de vista, pero el problema es, ni nos matamos por eso, ni nos agredimos por eso, escuchamos al otro, y podemos estar en desacuerdo, y contestamos con argumentos, y se genera una dinámica, muy interesante, es muy bueno, lo que menciona el decano, porque en altavoz, eso sí que es visible, y de eso se trata también, de esas diferencias, tan marcadas, que se ven especialmente, en este escenario, pues no hay ningún, no hay ningún problema, podemos estar de acuerdo, en estar en desacuerdo, sin necesidad, de recurrir a la violencia. En el caso del Festival Internacional de Tango, que se evidencia ahí, en todo ese aspecto, de convivencia, de aprendizaje, de disfrute. El Festival de Tango, este año estuvo espectacular, estuvo enamorador, celebramos los 10 años, de la orquesta de tango, de la red de escuelas de música, celebramos la llegada, de los 5 nuevos bandoneones también, es muy curioso, porque alguien mencionaba, también durante el Festival, es muy raro ver a niños, de 4 y 5 años, bailando tango, cantando tango, enamoradísimos del tango, y alguien decía, pero ¿cómo? Si es que este no es un género, que uno diga, que es muy fácil, que los niños se enamoren, y resulta que la respuesta es, es que esto es lo que escuchan, los niños en los barrios, con esto crecen, con esto nacen desde chiquiticos, con el tango, con la salsa, son los que se escuchan en Manrique, entonces, ¿cómo no se van a enamorar, si es que lo llevan, en la sangre desde chiquitos? Y traíamos periodistas argentinos, porque nosotros traemos, a que vengan a ver, lo que sucede en Medellín, y los periodistas argentinos decían, pero yo no entiendo, ¿cómo es que aquí hay más tango, que en muchas de las ciudades, de Argentina? Somos unos profundos, enamorados del tango, desde hace muchísimo tiempo, eso lo podemos inclusive, rastrear a finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, ya hay una historia, ahí perdón, desde finales del siglo XIX, ya hay una historia, muy cercana al tango, y eso pues aún más viene creciendo, y tenemos campeones mundiales de tango, tenemos compañías que viajan por el mundo bailando tango, y Medellín ya hace parte de un circuito internacional, donde está Buenos Aires, donde estaba el paraíso Chile, y por supuesto Medellín, pues es el segundo festival de tango, más grande que hay en el mundo. Es que esas conexiones existen, vos ahorita decías una cosa que es muy fuerte, y es así de claro, y es de repente en una letra del hip hop, puede aparecer una narrativa fuerte, agresiva, contestataria, y uno hace la lectura de las letras del tango, y hay unas dramaturgias ahí de la realidad, fuertes, descarnadas, hay unos nexos que se producen entre una cosa y la otra, y ese espíritu un poco dramático, de vivir la vida de manera tan intensa, está puesta ahí, en esas mismas relaciones, y claro, las sonoridades cambian, puede ser de la sonoridad de un tango, y a lo mejor una sonoridad que cambia de ese tango, a una versión diferenciada, que se convierte en hip hop, o en otra manera de entender esas construcciones, es decir, en eso se pueden incluso producir unas mezclas, que resultan ser muy sugestivas, y eso pasa. Se nos va acabando el tiempo, pero quedan como unos temas, en el aire, profesor, está alineada la universidad, con toda esa petición que se hace hoy en día, de la cuarta revolución, de pensar en programas que están más en temas de digitalización, y todo, desde lo artístico, nos vamos alineando con los estudiantes en ese sentido? Sí, estamos en esa dirección, porque entendemos que estamos formando la gente del futuro, no del, ni siquiera del presente, del futuro, porque hacia allá va todo, hay acciones de resistencia, y eso es normal, y además es necesario, que haya siempre ese juego entre la tradición, las tensiones que produce la tradición, y los avances en función de las novedades, eso debe ocurrir siempre como una acción permanente, y en esa dirección nosotros vamos, entendemos la potencia, y las potencialidades de lo que hay en todo el ámbito de lo digital, ahí hay un escenario muy potente de posibilidades, entendemos la necesidad de tener mayor claridad, con relación a enfocar las políticas que dirijan y construyan unas industrias culturales apropiadas, sin aprovecharse de los recursos, sino al contrario, en beneficio de todos, eso es necesario tenerlo muy presente, y que finalmente el artista, con su hacer, sea capaz de recoger ese valor, de lo simbólico que es tan importante, y también sea capaz de vivir tan adecuada, y muy adecuadamente de su trabajo. Antes de hacerle la pregunta general a los dos, con la que queremos cerrar, no la voy a dejar ir secretaria, sin que usted nos dé una brevoca, si nos antoje un poquito de esta versión 2019 de Feria de Flores. Bueno, ya la feria está encima, bendito sea mi Dios, maravillosa, de nuevo aquí los protagonistas son los silleteros, esto es un homenaje a la cultura campesina, nuestra tradición campesina, y tradición silletera, vamos a tener tres grandes novedades, me voy a quedar ahí, la primera es que estamos celebrando la edición número 15 del Festival de la Trova, vamos a hacer un escenario nuevo, que se llama el Mundial de la Trova, donde se reunirán los últimos ganadores del festival, y van a estar pues acompañados con artistas como Gali Galeano, eso va a ser súper divertido, y lo vamos a hacer en la 70. Vamos también a tener una nueva noche, que se llama la Noche del Folclor, y tenemos como compañía invitada, al Ballet Folclórico de México, de Amalia Hernández, que es quizá una de las compañías folclóricas más lindas, que hay pues en el mundo diría yo, el folclor mexicano es un folclor muy alegre, muy divertido, muy colorido, ellos vienen con músicos en vivo, eso va a ser espectacular, y va a ser desde Ciudad del Río. Y con algunos matices muy como los nuestros también. Claro, nuestra cultura latinoamericana no se pierde, y por último vamos a aumentar el cupo de los niños, en el desfile de silleteros, normalmente desfilan 40 niños, vamos a aumentarlo 40 más, el desfile vuelve al río, y lo que queremos es poder permitir que estos niños y niñas que vienen en su mayoría del territorio de Santelena, de Guarne, de Envigado, puedan seguir enamorándose desde muy pequeños de la cultura silletera, que ustedes saben que Medellín, por ser patrimonio y material de la nación, y por tener el desfile de silleteros, es el único lugar donde se ha conservado ese gesto de la carga, que es el silletero, que desapareció en otras regiones, y lo que queremos es seguir fomentando esto, así que va a ser una feria muy bonita. Y aquí lo vamos a tener de nuevo, secretario, porque con usted hay que hacer un programa completo para hablar de Feria de Flores, agenda para que las personas empiecen a programar, así que... Pero me invitan, me invitan. No, pero por supuesto, profe, esta es su casa y siempre está invitado. Siempre está invitado, usted siempre está bien invitado de honor aquí. Para cerrar, el regalo que le deja la cultura a Medellín, con el trabajo que se ha hecho desde esta administración, usted, profe, desde la academia, ¿cuál cree que es ese regalo? Y la secretaria también. Fundamentalmente es tener un escenario disponible, cada vez más abierto, diverso, en el que podamos todos caber, y donde podamos incluir las expresiones de la cultura más propia de lo que nos podemos entender que nos reconoce, nos identifica, con aquellas expresiones de la alta cultura, para poder proyectarnos al escenario internacional sin ningún tipo de problema. Ese es, yo creo que lo más importante, tener una plataforma cada vez más sólida para que las expresiones del arte y la cultura se puedan presentar de manera digna y adecuada. Y la secretaria. Esa es una pregunta compleja, difícil, pero yo creería que el regalo que le deja, yo hablaría inclusive de cultura, el arte es un elemento muy importante de la cultura, pero el hecho de que Medellín tenga un proyecto cultural tan robusto y tan potente, lo que permite es, en esa misma vía, es un escenario de posibilidades, posibilidades de conversaciones, la cultura pone de manifiesto una cantidad de aspectos y de temas que a veces son difíciles, y que nos permiten ese desarrollo y esa evolución como sociedad, y creo que Medellín siempre estará preguntándose, porque esto no es un tema de que termina aquí, aquí entrego y aquí termina la cultura, y todo eso está muy bien, esto es un tema que es dinámico y en permanente evolución. Entonces creo que el mayor regalo es, Medellín tiene que seguir teniendo un proyecto cultural muy fuerte, muy sólido, representado en esa Secretaría de Cultura, porque esto es lo que nos permite a todos convivir, lo que nos permite conversar, lo que permite encontrarnos, y eso se tendrá que seguir fortaleciendo, y creo que el aporte y la participación de la sociedad civil tiene que seguir siendo muy importante. Y esas cifras que usted nos cuenta desde el principio también, el resultado secretaria de toda esta inversión, de este esfuerzo, y del foco que ha tenido el alcalde de la ciudad desde el principio, que la cultura, que la educación y que el arte estén ahí como foco también para la ciudad. Importantísimo, tendrá que seguir siendo parte de la agenda. Así es, Lina Botero, Secretaria de Cultura de Medellín, gracias por acompañarnos, al decano de la Facultad de Arte, el profesor Gabriel Mario, gracias también, un placer haberlo tenido en Punto de Giro, ya sabe que nuevamente los dos van a estar por aquí y después para seguir conversando de más temas. Muy bien. Gracias por acompañarnos, a ustedes por supuesto, por estar en una nueva edición de Punto de Giro, sigan conectados con la programación de Telemedellín, que tengan feliz noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!